En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Gracias. A todo esto, el plan de México para frenar la migración de centroamericanos sigue en vigencia, pero no sólo en la frontera sur, como lo anunció el presidente Peña Nieto. Monterrey fue la ciudad en donde terminó el camino de 30 migrantes centroamericanos que iban a los Estados Unidos, entre ellos 11 menores de edad que viajaban solos. Los migrantes fueron rescatados de hoteles del centro de la ciudad donde eran escondidos por una mujer que a cambio de unos pesos prometió llevarlos a los Estados Unidos. Se gasta bastante, no tengo todavía el monto, pero sí se gasta, como 2.500 o algo así. ¿Dólares? Dólares. Este es uno de los hoteles de donde el Ejército y la Policía de Nuevo León rescataron a los menores de edad, sumándose así a la cifra récord de 120 niños repatriados en los últimos meses. Las autoridades de Nuevo León continuarán con los operativos para evitar que aumente la crisis humanitaria por los miles de pequeños que llegan solos a la frontera. En Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición.